Buenos días, iniciamos esta presentación acompañados de dos coches muy especiales, la organización, un coche veterano, el PIV de 1940, y un Mercedes 220S de 1965. Todo un clásico, gracias a Pedro Malo por el esfuerzo que ha supuesto su traslado. En definitiva, Cartagena es una ciudad monumental y con las señas de identidad artísticas y culturales que la hacen un lugar especialmente brillante y atrayente para la organización de diferentes eventos, tales congresos, encuentros y otras actividades de predicción cultural, social, turística y económica. Y por supuesto, la que nos ocupa hoy en esta presentación. Si a Cartagena unimos su situación geográfica, con un puerto alabado por insignes auditorios de gran antigüedad y su clima espectacular para disfrutar en cada estación del año, de todo tipo de actividades deportivas, culturales y turísticas, podríamos decir que es la ciudad mediterránea ideal para la celebración de multitud de eventos, pero también para la hospitalidad de sus ciudadanos e instituciones. Por estas razones, la Asociación Española de Clásicos Deportivos ha elegido nuestra ciudad, Cartagena, para celebrar su prestigioso concurso de elegancia en su decimotercera edición, que se llevará a cabo en los días 29, 30 y 31. Vale, vale, que no es. Pues es un orgullo para nosotros venir a Cartagena. Son 13 ediciones ya del concurso de elegancia. Hemos estado por muchas ciudades de España, Salamanca, Madrid, Toledo, y ahora toca Cartagena, que es muy emblema. Los coches que vendrán son coches en cuatro categorías, de época, hasta el año 30, nuevamente. Veteranos, hasta la Segunda Guerra Mundial. Clásicos, hasta el año 60. Y luego deportivos, superdeportivos. Estos cursos se hacen en todo el mundo. Se hacen en París, en Belmix, en California, que es lo más importante. Y Vida del Este, en Milán, que llevan 120 años haciéndolo. Nosotros lo veamos tres, pero allí llevan 120 años. Australia, en todo el sentido. Y bueno, va a haber un jurado técnico de tres profesionales, que van a otorgar a los premios, como el del coche, de pintura, de restauración, de conservación. Y bueno, creo que es un espectáculo. Muchas gracias a la bendición de su ayuntamiento, y a la unidad de su mayoría, por el que se puede estar aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.